Felicitaciones a Strogers, el campeón, por lo tanto es el mejor del torneo. Felicitaciones y obviamente así para adelante. Importante las reuniones también constantes, profesor con Fernando Costa, diseñando el trabajo no solamente con la absoluta. Coméntenos un poco cómo está todo ello. Sí, avanzando, tratando de diseñar justamente el trabajo de las divisiones inferiores, de la absoluta y obviamente la SU-23. Estamos en ello, todos los temas necesarios, hablar con el director de competiciones también para ver desde cuándo podría concentrar la SU-23 para el torneo que se avecina. Obviamente viendo que seguramente será el profesor Sago quien dirija la SU-23. ¿Hay fechas tentativas para poder iniciar precisamente con este trabajo? Estamos en ello, estamos justamente trabajando en eso, viendo los escenarios que se pueden dar de inicio y finalización de los torneos. Y obviamente de acuerdo a él, seguramente que tenga más días es mucho mejor para cualquier cuerpo técnico. ¿Qué detalles falta para asegurar que esa agua esté tal vez allá al frente? Tenemos entendido que hay dos amistosos en diciembre también, ¿él podría dirigir el mismo? Tendría que dirigir él. El compromiso con el proceso de agua es ese. Cuando él vino y yo hablé con él, era de que dirija obviamente la absoluta, que es su contrato, y también la SU-23. Entonces, como ya no hay nada que hacer en la absoluta, por este año, por ejemplo, tendría que empezar a trabajar ya con la SU-23. ¿Juan Pablo Escobar habló? ¿Yo? No, no, en Santa Cruz lo saludé cuando fui a ver la 23. No tuve mucho tiempo de hablar, al día siguiente viajaban. Entonces, nada, estamos hablando del trabajo que está haciendo también, como tiene que ser. Ese es mi trabajo. Yo no vine a volverme amigo de nadie. Yo vine a trabajar por el fútbol nacional. ¿Qué valoración se hace de los partidos con Paraguay? ¿De la SU-23? Sí. Obviamente que son partidos que Paraguay no jugó con todos los futbolistas, al igual que Bolivia. Son resultados importantes, pero los órdenes oficiales son otros. Entonces, nada, en dos partidos no puedes evaluar el trabajo de muchos años. ¿Ustedes escuchan para los amistosos de Perú en diciembre o se está viendo? Estamos viendo aquello. También estamos viendo el tema de las elecciones femeninas. Uno tiene cuerpo técnico, estamos en busca de aquello. Entonces, tratando de trabajar en todo lo que me concierne y, obviamente, lo que dice mi manual de funciones. Entonces, yo no voy a invadir campos que no me corresponden. Simplemente voy a trabajar donde así me compete. Profe, en su opinión, ¿cómo ve a los muchachos de la SU-23? Es una generación que ilusiona mucho. Es un buen equipo. Muy buen equipo. Entonces, seguramente el trabajo que puede hacer el profesor Sago va a ser importante. Yo creo que hay una generación importante que nos puede hacer ilusionar en próximas eliminatorias. Inclusive, ¿puede terminar este equipo que dice usted en las eliminatorias? Totalmente. Totalmente. Yo creo que es un equipo que tiene mucho talento. Hay profesores que tienen mucho talento, tiene muchas condiciones. Pero hay que saber aprovechar. A mí, particularmente, con el respeto que se merece, el muchacho ayer de UR, un crack. Un chico fuera de serie. Pero no es para que se crea, sino para que crezca más. Es un jugador distinto. Que no sé por qué no está convocado ni a la 23, ni a la 20. O sea, son cosas que uno tiene que preguntar al cuerpo técnico de la selección. Hay futbolistas que han estado jugando en UR o en otros equipos jóvenes que no han estado convocados. Y hay futbolistas que han estado convocados sin jugar. Entonces, creo que medianamente tengo razón de cuestionar aquello.